Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Ante ayer Toni Kroos, ayer Nacho, el Real Madrid las anuncia día a día y hoy ha sido el turno de la oficialización de la renovación de Dani Ceballos. El centrocampista español extiende su vínculo con el Madrid por cuatro temporadas hasta junio del 2027. Donde algunos se lo ve lo difícil, otros buscamos la oportunidad. Donde algunos se rinden, otros no dejamos de luchar por nuestros sueños. Estoy ilusionado y feliz por seguir cuatro años más con el mejor club del mundo, escribió el jugador. El histórico y legendario director deportivo del Sevilla hoy tuvo su adiós del club. Monchi iniciará una nueva etapa en el Aston Villa, pero en el acto de despedida lo quiso dejar claro. Ni me quería ir del Sevilla, me voy por respeto al Sevilla y no me voy por dinero. El ya exdirector deportivo se despidió entre lágrimas del conjunto nervioniense luego de cuatro años ejerciendo este cargo. Lionel Messi estuvo en una entrevista con Vinesports que saldrá en su totalidad mañana, pero en adelantos repasa su paso por la capital francesa y confiesa la razón por la que decidió fichar por el PSG. Tenía amigos y mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros de selección o algunos que ya había tenido. Me parecía que más allá de lo que era el club, iba a tener una adaptación mucho más sencilla. Sin embargo, fue una adaptación muy difícil, mucho más de lo que esperaba. Y sobre la relación con los ultras, apuntó. Hubo un quiebre con la afición del PSG. No fue mi intención ni mucho menos generar ese quiebre. También pasó con Eymar o Mbappé anteriormente. Me quedo con la gente que sí me respetó, como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué. Ayer desde el PSG Community, un medio de información sobre la actualidad del club, se adelantaba que ya habría acuerdo entre Real Madrid y PSG por Kylian Mbappé. Acuerdo que llega a los 200 millones de euros más 50 en bonus. Sin embargo, desde el partidazo de copia apuntan que esto no es cierto. El Real Madrid está a la espera de acontecimientos y si al final Kylian quiere marcharse y el PSG le pone un precio de venta, allí mirarían la viabilidad de su fichaje. Estas serían las condiciones del Real Madrid para analizar la llegada de Donatello, pero por el momento no habría nada acordado. Por su parte, Kylian sigue con su postura clara continuar en el PSG hasta el 2024, pues no quiere perder los 150 millones que tiene acordado con el club por cumplir su contrato, 60 de salario y 90 millones de prima de fidelidad. Además, tiene en cuenta que de salir rumbo al Madrid como agente libre en el próximo verano, también ganaría una buena suma de dinero por la prima de fichaje que rondaría los 100 millones. Si lo venden ahora, solo recibiría el salario que le dará el Madrid, que estaría entre 25 y 30 millones. Así las cosas, Kylian no quiere dar su brazo a torcer, no pretende perder todo este dinero y aceptará irse ahora mismo solo si recibe los 150 millones que le prometió el PSG. Esta sería su condición. Llave de Brasil dieron por hecho que Ancelotti llegaría el próximo año a dirigir la selección una vez termine el contrato con el Madrid y Neymar ha sido el último en hablar de ellos sin ningún filtro sobre el deseo de toda la selección. Vinny, Militao, yo ya lo conocemos. Conocemos su grandeza. Tenerlo en el equipo será muy importante, pero aún no hay nada confirmado. Esperemos que al finalizar su contrato se una a la selección. Brasil tendrá la oportunidad de tener a un técnico extranjero. Ancelotti lo ha ganado todo y seguro que nos enseñaría mucho, comentó el delantero. Ya hay sede para el Mundial de Clubes 2025. La FIFA ha confirmado que la primera edición del formato de 32 equipos se desarrollará en Estados Unidos. Informan desde Tutosport que la Juventus ha empezado a negociar con la UEFA para cerrar ya su expediente por el caso Plusvalías. Desde el club bianconero están dispuestos a todo para poder mediar. El primer paso fue desvincularse de la Superliga, mandando cartas al Barcelona y Real Madrid. Y ahora han ofrecido a la UEFA perder su puesto para competición europea en la próxima temporada como castigo. Recordemos que la Juve solo alcanzó a entrar a la Conference League y esperan entonces pronto la respuesta del máximo organismo europeo. Luego de que José Mourinho fuera sancionado con cuatro partidos en competición UEFA por su comportamiento en la final de la UEFA League, el portugués ha decidido renunciar a su cargo en un comité de la UEFA, la UEFA Football Board, grupo que reúne entrenadores y exjugadores para debatir ideas para mejorar el fútbol. Los principios en los que creía plenamente cuando me uní al grupo ya no existen y me siento obligado a tomar esta decisión. Comunicó el DT mediante una carta. A partir de mañana hasta el domingo, los socios del Atlético de Madrid podrán votar para decidir si el club regresa o no al escudo anterior. Cuando llegó la llamada del Bayern, mi decisión se tomó rápidamente. Es un honor para mí jugar en este gran club y también aprecio mucho a Thomas Tuchel, dijo Rafael Guerreiro en su llegada oficial al Bayern, donde firmó contrato hasta el 2026. Arabia Saudita se aparta de la carrera para albergar el Mundial 2030. Se comunicaron con Grecia y Egipto para informarles que no se presentarán como opción. Gracias a todos los que quieran apoyar nuestro contenido con la nueva función de Supergracias que está debajo del video. Es todo por ahora, hasta la próxima.